Está viendo Erika Vélez, que puso en el pie de este video para que hablen. Erika Vélez hizo un TikTok. Veamos primero y luego comentamos. Veamos el TikTok que hizo Erika. Vemos el video de baile. Realmente es una Erika que sorprende con movimientos característicos de los TikTokers. Y que además nos deja todos con la boca abierta porque recordemos que hace algún tiempo ella hizo un Twitter donde decía, las mujeres de más de 30 años como que no deberían, las personas de más de 30 años no deberían estar en esta plataforma, pero mira, ella también fue cautivada por esa red y ahora nos deleita a todos con sus bailes. Y se la ve hermosa, muy sexy, muy divina. Oye, pero lo que yo puedo entender es que a ella no le interesa el matrimonio o qué sé yo, porque dicen cuando se toca. Lo que yo puedo entender es que encontró en esta plataforma diversión, entretenimiento. Exacto.